¿Y dónde están todos los Psycho Locos? Porque somos totalmente payaso. Denle ahí en la campanita también para que puedan tener todos los videos al momento que los subimos, por favor. Este video lo quiero hacer enseñándole todas mis máscaras que tengo ahorita en esta ocasión. He tenido, yo creo, en mi récord de máscaras, en todo mi currículum de máscaras de Psycho Clown, yo creo unas 2000 máscaras he tenido más o menos un aproximado. Y la verdad, estoy siempre muy contento de todos los diseñadores, luego mi esposa me las pinta a veces, tengo también un amigo que se llama Bernardo que también me las pinta. Este casco, ¿qué tal les gusta? Este casco lo mandé a hacer para la Triplemanía 22, espero que sea de su agrada, se lo quise enseñar a todos ustedes. Y también quiero enseñarles algunas cosas que ustedes me han regalado en diferentes arenas, que ustedes me han hecho el favor de darme en todas las arenas donde me presento. Y vamos a empezar enseñándoles las diferentes máscaras que tengo ahorita. Esta máscara es de Skeletor, ¿qué les parece? Esta pulserita también me la regaló un Psycho Loco con su papi, le agradezco mucho el regalo. Esta otra máscara que está pintada... Ajá, ¿este lo enseñamos? A ver, saludan los de Conn, ¿cuál quieres que enseñamos? Esta. Ok, ¿y este? Oh, cierto, este me lo regaló en una firma de Torta Super Astro, un buen amigo que aquí estoy dejándole sus datos para que lo busquen en redes sociales. Hace unos excelentes customs, ¿vale? Y este también. Este se ha hecho de puros alfileres, Psycho Locos. Me lo regaló un Psycho Loco junto con su papi. Está súper genial. Este me lo regalaron en Jalapa apenas. De verdad, agradezco todos los detalles que me brindan, que me dan. Este Batman también me lo hizo favor de dar a un Psycho Loco. Y este guasón. Y esta máscara de Psycho, sí. Este pin de Superman. Este llavero de Psycho Loco. Este también muñequito que me hicieron favor de darme. Al igual que este dibujo que me regaló Oriana, mi sobrina Oriana. También lo puse aquí. Y este dibujo también me lo regalaron. Y este me lo regalaron en Ciudad Juárez. Un niño que lo pintó a mano. De verdad, muchas gracias por esa excelente, excelente, excelente obra de arte que me hicieron. Esta máscara de Psycho, creo. ¿Qué les parece, Psycho Loco? La verdad estoy tratando de sacar diseños de Psycho original que me encantan. Que me fascinan. Sacarlos, ya les enseñé este. Miren. Ah, espérame, este se los enseño. Esta máscara también... Sí, también se los enseñamos ahorita. Esta máscara también, que también tiene unos diseños muy locochones. Perdón, lo que más me gusta de Bernardo, que es el que me pinta esta máscara, son los detalles que le meten mis máscaras. Ahorita se las voy a enseñar puestas. Miren, esta del Capitán América. ¡Señor Stark! La verdad me encantó, me fascinó. También esta máscara. Todas estas cartas, ustedes me las dan. Las pongo aquí en mi pared, porque así como me las dan dando, las voy pegando. Este, este Psycho Loquito, que hizo en su fiesta en Reynosa, Tamaulipas, este miércoles 4 de marzo, que pasó apenas. Este, y que hermanía. Y vean cómo la hizo de Psycho Loco. También esta carta que me regalaron, este excelente cuadro también que me dieron. Este dibujo también que me hicieron Santiago, aquí está el nombre Santiago. Este también, que me regaló, son cartitas que me dan ustedes. Las voy pegando aquí. De verdad agradezco todo lo que me, las fotos que me vengan de, que me regalan, perdón, también las voy pegando ahí. Esta carta, esta cartulina que me hicieron cuando fue mi cumpleaños, también la tengo aquí pegada. Aquí están estos Psycho Locos que me las regalaron. De León Guanajuato, si no me equivoco. Este sí, también este me lo regaló Christopher, un dibujo. También esta carta, ah, sí, ese también se lo enseñamos. Este dibujo también que me lo regalaron en Reynosa. Renato Santana me lo regaló ahí en Reynosa. También este excelente dibujo que a mí hizo un niño también. Tampista me lo dieron ahí en Oaxaca, sí. Y este también me lo regalaron. Y pues bueno, miren, ¿qué más me falta? ¡Ay, miren esto! Este premio que ven aquí, lo obtuve gracias... Ay, este sí, ¿verdad? Este está padrísimo. Y este, y este allá atrás. Y este, y este. Se me lo regalaron en Chilpancingo. Una Seco Locos que se llama Michelle de hace muchos años, de cuando iniciamos de Psycho Circus. Este reconocimiento de técnico del año, que ustedes me hicieron favor de votar en Lucha Central, en las diferentes redes sociales. Aquí lo tengo en mi casa. Muchas gracias por este gran reconocimiento. Es algo que me, que me alegró ese día que me lo dieron. No sabía que me lo iban a llevar y me lo llevaron. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. También este reconocimiento que me regaló la revista, la revista. Y este reconocimiento también que me regaló Vox y Lucha en sus premios 2019. De verdad, les agradezco que todos ustedes voten para que puedan yo obtener estos grandes regalos. Al igual que este, también les quiero enseñar otros más que también he tenido a lo largo de mi trayectoria. Bueno, todavía tengo más. Este también me lo dio Vox y Lucha en el 2018, por mi trayectoria luchística. Muchas gracias a Vox y Lucha por nombrarme en esa gran premiación. También este dibujo, perdón, esta obra de arte que me hizo el favor de regalarme Karina G. Aquí está su nombre, Karina G. Es 2019. Es el 2019. Está muy padre, ¿verdad? Seco Locos, está súper genial. Este lo tengo acomodado en otro lado, así que después les voy a enseñar ese lugar también y me acomodo todos mis reconocimientos. Y miren, este también de Don Inmortal de las Estrellas AAA, Psycho Circus. Cuando fuimos los tres de Psycho Circus, cuando fuimos los tres ahí a dejar nuestras huellas a Galería Plaza de las Estrellas, que agradezco mucho que nos hayan dejado dejar, dejado dejar, ¿eh? Nos hayan dejado poner, perdón, nuestras huellas de Paseo de las Luminarias ahí en Galería Plaza de las Estrellas, aquí en la Ciudad de México. Y también este otro reconocimiento que me otorgó también la revista Vox y Lucha el año pasado, 2019, por mi trayectoria. De verdad agradezco el apoyo que me brindan todos ustedes, porque sin ustedes no fuera posible nada de estos ECO Locos. Así que voy a hacer un cambio de máscaras para que vean todos ustedes las máscaras como se ven puestas, mostrándoselas a todos los Psycho Locos. Bien, vean, chicos, vamos a hacer este cambio de máscaras. Uno, dos, tres. ¿Qué les parece esta Esqueleto, eh? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta Esqueleto? Ay, ay, perdón, ya me lo iba a quitar, ya me iban a ver sin máscara. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me gusta hacer este tipo de cambio para que vean cómo le hace Psycho Locos para que vean este nuevo. Máscara. ¿Qué les parece esta otra de apuesta? Mamá, mamá. ¿Ahora? Ahora la de Capitán América. Díganme ahí en sus comentarios, por favor, cuál de todas mis máscaras que les enseñé ahorita les gusta más, por favor. ¿A ti cuál te gusta más, mi amor? La que tenía puesta, la de Pixeles. ¿Viste la que estaba como pixelera? Esa me gustó mucho. Y ahora esto, que es color como que rosadito, ¿no? Como rosadito. Como entre rojo o wine y rosado o algo así, rosa o rojo o wine o algo así, ¿no? ¿Qué les parece, Psycho Locos? ¿Cuál te gusta más, mi amor? La de Pixeles. La de Pixeles, está muy bien. Pues bueno, Psycho Locos, muchas gracias por haber estado viendo mi video de nueva cuenta en mi canal. Y recuerden, nos vemos en todas las funciones de Lucha Libre donde se presenta el psicópata del ring, donde esté Lucha Libre AAA junto con Psycho Clown. Los espero ahí, por favor, para que se vayan a divertir viendo Lucha Libre, para que vayan a verme luchar. Yo seguiré preparándome para en estas funciones dar siempre lo máximo de mí. Y gracias, de nueva cuenta, porque somos totalmente payasos. Ya se me andaba pasando enseñarles esta última máscara. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta? Están padrísimos los colores, la combinación de colores y los detalles que le meten, la verdad. Miren mis venas, cómo se ven. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. ¿Y dónde están? Todos los Psycho Locos, porque somos totalmente payaso.